Estamos a la espera de la sentencia. Por ahí te comenté que alrededor de septiembre, mediados de octubre, ya podríamos tener noticias de la sentencia. Tenemos la certeza jurídica como municipio de que va a ser favorable en el tema de la reparación del daño. Y en el tema de lo que está solicitando la representación social, que en este caso es la Fiscalía a través del Ministerio Público, pues el tema de la pena corporal que pidió el MP, que es de dos a seis años por los delitos de ejercicio individuo de la función pública y tráfico de influencias. La semana que entra ya tengo cita para ir a ver ese tema. Nosotros creemos que de alguna manera se debe asignar ya a un titular en ese juzgado y darle el seguimiento a la misma. No, al final de cuentas, insisto, ya el tema ya, las etapas procesales que se tienen que llevar a cabo ya no da para más. La audiencia final y la emisión de la sentencia. Entonces creo que ya es cuestión de tiempo de, insisto, de octubre que salga la sentencia. Pero nosotros no vemos inconveniente de que ya no esté la juez y eso implique que se alargue más. No, 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 no vemos eso. Lo que estamos pidiendo como reparación de daño. Tres millones cuatrocientos mil pesos. ¿A qué se destinarían? Mira, primero, primero. ¿Entran a municipios? No es poco. Simplemente creo que ha ganado más, Martín, con la renta a los locales que ha hecho de esos terrenos. Sí, mira, más allá de definir si es poco o es mucho, es lo que de alguna manera la ley nos permite, ¿no? Que es la diferencia de la ventaja que obtuvo sobre la adquisición de vía de ese predio en cuestión del avalúo, de la compra. Entonces eso es lo que nosotros legalmente podemos solicitar, ¿no? Los tres millones cuatrocientos.